...de que esta, la recuperación económica, en comenzar el solucionario, el plan de gobierno y el presidente primera, se ha abocado exclusivamente, exclusivamente, a iniciar la ONU para reconstruir el país, de manera que nos da bien el pacto de la realidad. De hecho, creo que ha sido muy importante que ustedes sepan. A las carteras de los diversos, de las diversas secretarías de Estado, de los diversos ministerios, llegó una nota del Ministerio de Hacienda, que debería hacer acá la sala del Ministerio de Economía y Finanzas, donde decían que del 100% del presupuesto de cada cartel se tenía que destinar el 20% más alto, devolvérselo al Ministerio de Hacienda y Economía y Finanzas, repartirá el 20%, de manera de distribuir estos recursos a la reconstrucción. Pero, mi señor, yo tengo programas de promoción de exportaciones, de internacionalización, es un problema. Tenemos una prioridad acá, difícil pesada. Y, a su vez, cada ministerio, a través de sus servicios. En el caso de relaciones exteriores, nos tocaron hasta todos nuestros ministerios internacionales, hemos tenido que devolver dinero. Y se está escribiendo para ellos. Entonces, es una nota concreta de que se está empezando a mover esto. Entonces, nosotros no queremos que pase un daño y usted vaya al sur, a la zona más que está, y vea las casas, las casas por cerca, y lo que pasa es que el daño psicológico, es decir, los cabildos, las esposas se caen, las personas se caen, se caen, se caen, pero lo que uno no puede permitir que se caiga es la moral de la persona, es la fuerza de los ciudadanos. Entonces, uno puede permitirse que se caiga en el piso. Porque es un país que está, hace un país que está destruido, un país que está caído, un país que está fermentado, un país que está roto. Y no precisamente lo que lo tiene roto. Entonces, espero que usted vaya, 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 tú le vayas a casa en el piso, y esté durmiendo en una carpa, y después de dos meses vaya nuevamente y ya te vas a partir y te vas a sentir mal, te vas a sentir mal. Y si te pasa como una serie en Chile, un bolso de cuarenta mil pesos, bolos malos, famoso bolos malos, cuarenta mil pesos es una especie de ochenta horas. y se dijo, no faltan con la idea, unos iluminados, de senadores diputados, acá en el piso. Oye, ¿por qué no le damos, no sé, a las familias más prestadas, por el producto, a las guayas y todos ahí? Porque si lo daban a la señora Juanita, nueve mil dólares, que talificaba el chaco. La señora Juanita tiene setenta y ocho años, y tiene dos cientos, un hijo de quito ocho, un hijo de quito años, y le damos nueve mil dólares. Y lo dijo la señora Juanita, se dedica a la agricultura. Tiene ingresos promedio de doscientos cincuenta bolas, de trescientos dólares, cercanos mil soles, y le damos nueve mil dólares. Y dijo la señora Juanita, nunca tenía un televisor plasma. Le daba un mil dólares, le daba una persona Juanita, como duele a la casa. Le daba una persona con los revolvucios, que son plasma, o un, no sé, un refrigerador del Hitchcock. Entonces, nos va a hacer este dinero orientado al surle, en fin de esto. Entonces, lo que está siendo el estado es, en vez de dar un proyecto de ley, ver esos pasos más temios y levantar de una casa, de repente en una primera fase, la casa de dos picos, la casa de los primeros picos, y dejarse la limitar, con luz, con agua, con el sábado. Y estos motivos, porque como les estoy interpretando en ello, es muy importante que la gente ya lo vea, la casa de la bomba, este camino, ahí los coados, el apolo, no nos podemos permitir eso. El siguiente paso para este año rondará al 5%, no dicho por Chile, dicho por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el estado de los puertos sigue siendo un puerto habilitado, porque en ese minuto, obviamente, algunos puertos presentaron problemas, en este año, parte de estas importaciones, en ese minuto, cajeron un 20%, importaciones, en cierto punto, poner un 25% producto de este gran tal emisorio. Posibles sanciones. Muchos, al igual que en el Perú, pero como ustedes saben, en el año 2008, el Perú creció el cumulano, cierto, y el sector construcción creció el 16. Básicamente, el crecimiento que fue impulsado por este concepto que era construcción. Al igual que en el Perú, en Chile, el año atrás, la construcción tomó mucha paz. Y comenzaron a salir de su proyecto grande de construcción. Y ustedes, que tenían guardados ahí 200.000 dólares en el mercado, y yo también quiero construir. Y por eso no es un ejercicio, un ejercicio de cuarta piso, con dos levantamientos fortes. Obviamente, esto es verificado por una autoridad específica, porque en el Ministerio de Obras Públicas, y por la Cámara, la construcción es un derecho muy potente. Entonces, personas como ustedes, como nosotros, somos dos levantamientos de 45.000 dólares, son todos sueltos. Unidades inmobiliarias. Tontos, dormidos cerrados, ¿viste? Y el departamento tenía 2 años, se le cayó, se le vino así. Claro, hay imágenes, hay un pelo de esas cosas. O sea, confundo, unidades inmobiliarias. Hay que encontrar. Oye, que tenía estos dos años, ¿qué pasó? Ah, el piloto de la motocicleta, el piloto de la motocicleta, el piloto de la motocicleta, el uso de pilotes. Y esta gente que está mudando el cargo, el banco de la primera, el seguro del piloto de la motocicleta, le va a cubrir por el valor de la motocicleta, y eso va a quedar sacado. Y si su disco muere, no lo haya tocado. Va a quedar metadero, se quedó a la motocicleta, y se quedó a la motocicleta. Entonces, la cámara se le da la construcción, y ahí nos vamos a ver. Eh, ante los organismos reguladores, eh, han señalado, en los municipios, han dado estas medidas muy severas contra las funciones mobiliarias, primero que no respondan, que no reconozcan, en el caso de haber cometido algún dolor, por ejemplo, con el mejor refiero. En el caso de Chile, por ejemplo, para hacer grandes unidades mobiliarias de vivienda arquitecto, o sea, hay un avión que no hay un montón, se usan pilotes. Estos pilotes, son unos, son unos, eh, en la tierra, que pueden bajar 15 metros, y, esto se llena, se llena de cemento con fierro, de manera impedeciente, digo, cuando la tierra timbra mucho, se llena de trabajitos, primero, con la ayuda muy afectada a su pueblo, sostiene de hecho. ¿Verdad? Eh, eh, hay opciones muy serias, muy serias, el congreso, eh, va a sacar, la normativa, eh, la cual se van a, a desinco, se van a, no van a poder seguir construyendo, no se van a evitar las licencias, por el todo, hay muchas ideas que no reconozcan estos daños, ocasionados, a esta familia, a los ciudadanos también. por favor pero que es lo que más queremos destacar nuevamente Ricardo la esperanza, la fe y las fuerzas hay una muestra de de esperanza de fuerza la gente son camioneros que venían de las zonas de Estado carganubas en la zona de Cumbres en Cumbres, y van a para ir a los profesores y los chicos se los siguieron las piernas peñales en su en su cargol y tú les preguntabas a la gente ¿cómo está? sí, quedamos con la casa en el piso te decían pero gracias a Dios no se les murió nadie hay un dicho que dice pero ayuda a variar el saber al menos que nosotros el millonario o sea, aplicarse a la fuerza liberal ¿ah? entonces, gestos como estos realmente me agradecen mucho a los países ¿ah? en el grupo aborrecen mucho el tema de identidad o sea, imagínate hay un nido que se quedó con el popular safrara no franzara no safrara este nido lo comienza a detectar un terro en la camina interna horas tres horas a las once de la mañana del día 27 de febrero le dicen oye el nido le comienza a aportar sí, el nido me queda un nido de cacique y el 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 nido de cacique lo lleva a su colecto uno de los chavistas que dura 7 minutos lo lleva al colecto y el nido de cacique y dice al final del viz al reportero y y yo oye, ¿y tú qué veriría? el nido de cacique oiga el nido de cacique oiga el nido de cacique oiga el nido de cacique el nido de cacique el nido de cacique el nido de cacique como señala un caballín que sabe del atlil en alguna hora que es medio chiquico es que le dice no sé el samurano pensado que se me pide alguna figura el nido de cacique y dice no, no, no pero es que el nido de cacique Gracias.